Ya no se cantan, el boga boga ni un inglés vino a Bilbao. Solo se cantan canciones extrañas y lo nuestro olvidado está. ¡Venga, opa! Hoy, Joseba se viene muy arriba en las historias abocados, porque adentrarse en Zollo es degustar un pueblo de altura, desde donde pueden disfrutarse de unas vistas extraordinarias. Abajo, todo el Valle Medio del río Nervión. Y arriba, las cumbres del Camaraca, Ganecogorta y Pagasari. Zollo fue un municipio independiente hasta 1968, momento en el que se juntó con Arrancudiaga para formar entre los dos un municipio más grande. Así que mucha historia tiene que haber por esta parte de Vizcaya, y eso sin contar con las historias de sus vecinos y vecinas. ¡Guaz en Arguiñano! Martín es uno de sus habitantes, y no es un habitante cualquiera, porque es el propietario del único bar del pueblo. ¡Opa, Martín! ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Hondo? ¿Estás bien? ¿Aquí? ¿Un cortadito me pones? Vale, pues... ¿Qué tal se lleva aquí lo de tener el monopolio de la hostelería del pueblo? Bueno, va por días. Esto como todo. ¿Pero cómo por días? ¿Qué pasa, pues? A ver. Hay días buenos y días malos, como todos los trabajos. No hay ningún problema por eso. Sí, ¿no? Pero a él no tener competencia... Al final todo el mundo tiene que venir aquí a saludarte si quiere tomar algo, ¿no? Claro, eso es. Y cuando viene la última hora, tampoco les puedes echar, porque no hay ningún alado. ¿Es que no? Todo lo bueno tiene algo malo, ¿no? Siempre. ¿Cuáles son los buenos días para ti? Los que la gente tiene ganas de lío. Vale, vale, vale. Porque nos liamos todos aquí. Vale, vale. Pero es algo especial, ¿no? Que seas el único bar del pueblo. Aquí te enterarás de todo lo que pasa en el pueblo, ¿no? No, no quiero enterarme. Mejor no. No, no. El querer es una cosa, la otra cosa es que te enteres o no, ¿no? Si no sabes, nadie te pregunta. No, ¿eh? ¿Y qué horario tienes aquí? Va, entre semana tranquilos, andamos. Entre semana vengo para las nueve y pico, las diez, empiezo a preparar la comida. Luego, cuando terminamos las comidas, vamos para casa. ¿Así, eh? Claro, termino, ¿eh? Si hay algunos que se quedan echando partida a cartas. ¿Y mi tienda hay cenas? Si llama la gente, sí. Si reserva, sí. Si no, aquí es que esto está un poquito paradito. Vale, o sea, trabajas un poco bajo reservas, entonces, para las noches y eso. Sí, entre semana. De fin de semana a sábado, estamos por la noche, van las jefitas a misa, luego echan la partida aquí. Por ejemplo, la gente, el pueblo, cuando viene y da una vuelta por ahí, toman un pote. Bueno, hasta las diez y media, a las once, a las doce. Entretenido, entonces, ¿no? Sí, sin prisa, pero sin falta. ¿Y ya cierras algún día, a la semana? No, a la semana no. Cerramos en agosto, que luego tenemos el choco para hacer labor social. Vale, porque si no, la gente, ¿qué hace aquí en agosto si no estás tú? Pues la mayoría irse en vacaciones. Sí, ¿no? Vale, vale, vale. Si no, no cerraría. Por eso tú también te vas, ¿no? Y algún día en Semana Santa también cerramos. Y lo demás, abierto casi todos los días. Y aquí das menú del día y esto, ¿no? Sí, de lunes a viernes damos menú. Y bueno, la gente que viene suele ser gente de empresas, que andan tranquilos. No es el que tiene una hora para comer. Aquí poca empresa he visto yo aquí fuera, ¿no? Pero abajo, en la Rancudiaga, en el polígono Bakiola, Chucarro... O sea, suben aquí y arriba a comer. Sí, suben aquí, para estar tranquilos. Saben que se come bien, entonces, ¿no? Y no hay cobertura en el móvil. Es importante, ¿no? Es importante, vale, vale. Y aquí para reunir a la gente que no es del pueblo, los del pueblo vendrán, pero para que venga la gente y haga aquí fiestillas y eso, ¿ya haces...? Bueno... ¿Organizas movidas? La gente ya suele, ya la conoce. Normalmente una vez al año suele hacer un fin de semana de sidrería. Preparo el minuto de sidrería, mando por WhatsApp a los conocidos y luego unos se encargan de decirles a otros, estamos tranquilos. Y luego pues hago una cata y hago una cosita. Y los partidos de la tritipolar, cuando son por la noche, preparamos siempre algo de caza que trae alguno. Así es. Nos contamos 16, 18, los que haya, nunca se sabe los que va a haber. O sea, partidos de la tritipolar aquí es como una religión, ¿no? Más que una religión. Más que una religión. Nosotros no vamos a misa, pero a San Mamesi... Sí, ¿no? En el 46 aquí había equipo de fútbol. Y jugaba el Real Madrid contra el Atleti y jugaba el equipo Zullotarra por la tarde del domingo. Y la Sociedad Deportiva del Penalti y otro equipo de Bilbao les escribieron una carta para ver si podían jugar a la mañana porque si no, entre que se montaban en el camión y no se montaban en el camión, no llegaban a San Mamesi. Y el partido era cuando aquello era a las 3 o a las 4 o a las 5 y no llegaban. ¿Y qué queríais, cambiar el partido de San Mamesi o el de aquí? Hubiésemos cambiado de San Mamesi, porque igual el equipo Zullotarra era más importante, pero bueno. Vale, vale. ¡Joder! Ya sabes, eso es lo que suelo decir. Igual es un barrio de suyo. El partido del Atleti hay que tener libre. Sí, sí. Y has dicho, nos animamos. Entonces, ¿tú también te vienes arriba cuando hay partido del Atleti o qué? Ah, yo si no voy a San Mamesi, sí, me siento con ellos, cenamos juntos y si voy a San Mamesi les dejo la llave y la cena hecha. ¿En serio? Claro. Vaya feeling hay aquí en el pueblo, ¿no? Al final somos casi todos familia, conocidos y de toda la vida, es decir, al final no les vas a dejar sin ver el partido y sin cenar tampoco, ¿no? Bueno, pues me tomo el cafecito este y algo tendré que comer, ¿no? Algo ya preparamos, tú, tranquilo, si pega. Que yo hambre no tengo, pero apetito no me falta. Eso nunca falta. Venga. Comer y rascar ya sabemos lo que es. Saca algo que le vamos a dar. Ya te he oído más de una vez, Joseba, que todo tiene que tener por lo menos una iglesia, un frontón y un bar. Así, todos contentos. Y el único bar de Zollo parece estar en buenas manos, las de Martín. Manos que seguro saben hacer la mejor gastronomía, la de casa, la de toda la vida. Y después de ese café calentito, combustible mañanero imprescindible, Arguiñano venga a por más historias abocados. Que se te da muy bien acudir al encuentro de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos. Sabino está sentado a la fresca, el mejor escenario para empezar una buena conversación. Sabino, vaya pueblo más bonito tenéis, ¿eh? Bueno, tenemos pueblo, para mí sí, y te voy a decir una cosa. Para mí también. Y para mis hijos es una cosa. Mira, mi hijo, el pequeño, el que tenemos la empresa en Santander, compramos un piso allí para que... No quiere ni oír. Se empadronó aquí, los hijos, y luego ha vivido en Bilbao, en Bilbao ha vivido porque las mujeres de Bilbao, y tenían allí un piso. No podía hacer carreras y no vine a vivir a Zollo. O sea, a Santander y a Bilbao solo a traer dinero. A traer dinero, ¿no? Mis dos hijos mayores, tanto Sabin como el otro, vivían en Miravalles, tenían unos pisos curiositos, pero vivían unos... Estuvieron allí unos diez años en Miravalles, pero siempre intentando hacer una casa en Zollo. Y ahí está. Y todos los demás también están ahí, en el barrio. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Se te ve fresco? Fresco, sí, fresco. En algunos años ya tenía buena correa y eso, pero eso se ha jorobado. Voy a hacer 86 el 15 de agosto, el día de Nuestra Señora. 86. 86. ¿Y tú has nacido aquí, en Zollo, entonces? Aquí, aquí, en Zollo. ¿En Zollo? Sí. ¿Nacíais en Bilbao o no aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Y cómo era antes esto? Pues era muy parecido ahora. Lo que pasa es que antes todas las huertas se labraban, se labraba muchísimo. Se sembraba mucho maíz y trigo también. Se llegó a comprar allá por el año, no sé, 50, así, una trilladora que se compró en sociedad con unas tuberías y eso que subían la paja y todo al camarote. Y luego, para sacar algo más dinero, pues llevaban la trilladora a todos los caseríos de Cererio. Hasta Ratia llegaron a ir trillando. Sí, ¿eh? Sí. Pero todo eso habrá cambiado mucho, ¿no? Ah, eso... Ahora ya no se hace nada. No se siembra ni una maíz. No sé si el trigo se dejó de sembrar. Ahora, luego, el maíz se sembraba mucho y alubias y todo esto. Pero ahora, tampoco eso. Ahora no, que siembran más que... Algo para la huerta, para la casa... Algo para la casa y nada más. Nada más. En aquellos tiempos se han jolobado. Se han jolobado. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para bien. Para bien. Va, pero ten en cuenta que entonces, en Miravalles... Yo he conocido en Miravalles, también tenía un taller, hasta el año 72. No ponía ni teléfono en... ¿No tenías taller? O sea, tú te has movido. Sí. ¿Has sido emprendedor? Sí. Empresario. Bueno, empresario pequeño, pero... Empresario pequeño. ¿Qué has tenido? Pues te veo un tío movido. A ti te habrás movido mucho. ¿Qué hacíais en la empresa? Fundición Inyectada. ¡Jope! Pero eso es ya moderno, ¿no? Fundición Inyectada. ¿Dónde tenías la empresa? En Miravalles. En Miravalles, ¿eh? Sí. Y me imagino que tú ahora estás jubilado. ¿Cómo es el día a día? Comer, venir al lado del bar, todos los días aquí tomamos el cafecito, un chupito, a las cinco y media abajo a Miravalles, al restaurante Antiguría, y allí jugamos la partida hasta... ¿Y cómo bajas? ¿Quién te baja de abajo? A bajar en el coche, subir y bajar en el coche. ¿Y tú andas en el coche todavía? Sí, además, conduzco bien, ¿eh? Sí, ¿eh? He tenido... No, conduzco bien, además, pues he conducido una barbaridad. El mejor coche que he tenido, yo creo que era el 600. Sí, ¿eh? Bueno, el 600. ¿Y por qué era el mejor? Porque te voy a decir una cosa, compré por 65.000 pesetas nuevo, había que poner 15.000 pesetas en esto de adelanto y no me daban el coche, no me daban. Y tuve una suerte que un ingeniero, Alfredo Lería, que yo trabajaba entonces con él en Famesa, fabricaciones metalúrgicas, que llevaba el departamento de fabricación, y le dije, oye, Alfredo, no me dan a mí el coche. Le llama la secretaria, Raquel, ven. Y dice, amigo fulano, mira, no le quiero molestar a mi futuro consuegro, pero tú puedes hacer esto. Al secretario de él y eso. Y porque tengo aquí un gran amigo y colaborador que tiene pedido un 600 desde hace no sé cuánto. Antes de cinco días de Madrid, el coche que vaya a venir a José Antonio a Deusto, allí fui, fui primero al banco Vizcaya, coger las otras 50.000 pelas, depositarlas y el coche. Ese fue tu primer coche. Primer coche. Una. ¿Y ahora mismo qué? ¿Tienes coche grande entonces o coche pequeño? ¿Todavía tienes el 600 o qué tienes? No, no, no. Oye, oye, oye. Posterior a esto, he pasado casi 15 coches o así diferentes. 15 coches, ¿eh? Bueno. A todos casi les he hecho 300 y pico mil kilómetros. Bueno, pues yo ya quiero ver tu arte de conducir. ¿Vamos a dar una vuelta? Ahora mismo. ¿Cuándo quieres y dónde quieres? Si quieres, al Pagasarri, también te subo. Venga, Watson. Sabía yo, Joseba, que cuando te encuentras con los más ancianos de los pueblos, te encanta sintonizar con ellos, en su ritmo más pausado y tranquilo, para escuchar atentamente sus historias abocados. Y sí, las palabras de Sabino también se degustan despacio, porque tienen mucho fundamento, como las buenas comidas. Si hacemos una comparación entre la comida y los pueblos, sus habitantes son su materia prima. ¿A que sí, Arguiñano? Ingredientes que todos juntos terminan creando un sabor colectivo, el sabor de un pueblo. Y Sollo empieza a coger pintaca, ahora que Villori ya lo tiene todo listo en su cocina. En Sollo hay material y del bueno, ¿eh? Del todo, todo bueno. Todo bueno. Cómo me gustan crecer las historias cocinando. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pues las manitas, las manitas de cerdo. ¿Manitas de cerdo? Y ahora la salsa, ¿vas a preparar la salsa? Joder, ¿por qué? Con picantito. Picantito, choricito, morcellita, bacon, esto pintado, bueno, ¿eh? Porcelilla y todo. Vittori, ¿qué? ¿Eres muy cocinera o qué? Muy cocinillas. Bueno, oye, a mí me vienen todos los días los hijos a comer, los que viven por aquí... Será el mejor restaurante del mundo. Y los domingos, pues todos. Igual nos cuentamos doce, trece o catorce. Jope, o sea que seguro que cocinas bien, no, lo siguiente. Bueno, no como tu padre, ¿eh? No, mi padre cocina bien, pero ese de lanzarlo se suele poner. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso no te doy a ti, ¿eh? Porque igual me lo quemas. No, 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 no. ¿Y cuál es el truco para hacer unas manitas buenas? Bueno, habrá muchos truco, pero yo ahora les echo unas esquinitas de estas de pan que tienes que picar. O sea, eso también lo voy a ir cortando. Sí, en cuanto se dore este un poquito le echo... ¿Solo la corteza? Solo la cortecita, sí, unos trocitos de la corteza. Entonces, pochas bien la cebolla, le echas los panecillos, veo aquí... Luego pimiento rojo. Importante, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí, eso sí. Buen choricero, ¿no? Será de casa. De casa, hombre. Sí. Luego te enseño la huerta. ¿Tienes huerta buena? Sí, sí, muy buena, muy buena. Y guindillita para empujar también, ¿no? Eso, guindillita. Sin guindilla no tiene gracia. No, ¿eh? No, no, no hay que echarle guindilla. O sea, un poco de picante tiene que tener. Sí, sí, sí. Y me has dicho que tienes familia, que te vienen a comer todos los días o todos los domingos. Bueno, todos los días también me vienen unos cuantos. Vale. Según el que trabaja por ahí todo el día, por ejemplo, pues come por ahí. Pero aquí mi hijo y mi nieto también, ahora que van de tarde, pues me comen aquí en casa. Joder, qué suerte tiene, ¿no? Sí, si no, comen aquí. Y los domingos, ya te digo, trece, catorce... ¿Y cuántos sois en la familia? Pues tengo cinco hijos y siete nietos. Bueno, bueno, ya estás haciendo equipo, ¿eh? Siete nietos. ¿Y todos vivís aquí en Sollo? Todos en Sollo. Sí, ¿eh? Todos. Aquí tienen la casa uno y otro un poquito más allá. Todos bien. Y han vivido para allí, ¿eh? Es que hay la macho, por si acaso, ¿no? Sí, sí. Han vivido en Miravalles. Sí. Y otro ha vivido en Respaldiza, pero todos han venido para el pueblo. Joder. ¿Cómo les cuidas? Es sitio tranquilo. ¿Cómo les cuidas? Y luego, si quieren, en cinco minutos ya están en Miravalles. Y en un minuto en casa el ama comiendo. Claro, también, también. Vale, vale. Y, Bichoni, ¿tú qué has sido? ¿Siempre has sido ama de casa? Yo sí, siempre he sido ama de casa. Oye, con cinco hijos para criarles a cinco hijos y encima lo llevaba a la huerta. Bastante curro. Y llevaba a la huerta. ¡Jope! ¡Qué máquina! Y teníamos de joven un par de vacas en la cuadra también y hemos tenido siempre bichos. O sea, que... O sea, tú eres de aquí de Sollo y has sido Baserritarra de aquí. De toda la vida. O sea, que nunca has trabajado fuera de casa, en casa a tope con la familia. Yo cuando crié los hijos, pues ya el marido se quedó sin trabajo. Que aún con 50 años empecé a trabajar en el Hotel Indeucho. ¡Ofe! Y gracias a Dios que empecé, porque luego me quedó jubilación. ¿Y cómo es eso, Bichoni, de incorporante al mundo laboral con 50 años? Pues mira... Eso me dijo una amiga. ¿Cómo empiezas con 50 años a trabajar? Le dije, yo empezaré ahora a trabajar si he trabajado de lo duro toda la vida. Eso sería light. Para ti sería light, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí por estos barrancos con las... Luego ahora se enfardan las hierbas. Bueno, ahora ya no se hace nada. Pero en aquellos tiempos la hierba seca a hacer las cargas y subíamos todo al camarote. Encima no veíamos ni el peligro. Y claro, las puertas no eran tan anchas. Y uno te empujaba por detrás para poder meter. Así que hemos trabajado... Yo no empecé con 50 años a trabajar, ¿eh? Con seis. Yo empecé a pasear. A pasear. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. O sea, el trabajo de hoy en día es pasear. Bueno, no... Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Que lo duro hiciste aquí y ahí era un pasear para ti. Y aquí, pues oye, te ayudaba mucho para la casa, oye. Pero allí tenía un sueldo, claro. Claro, claro. Y me ha quedado jubilación. ¿Y en qué trabajabas? ¿En qué empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar en la lentería del Hotel Indeucho. Vale. Los clientes, cuando venían, con sus maletas y eso, les planchaba la ropa. Les lavaba la ropa, pero los trajes y todo, les planchaba. Yo hacía eso. La ropa del cliente. Vale. Y luego, si algún día no tenía, pues hacía cortinas o... Yo estaba en un departamento yo solita. Estarían contentos contigo. Todo chucuna estaría. Ah, no, no. Sí, muy bien, muy bien. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, aquí ya está esto cogiendo hichura. ¿Cuál es el siguiente paso? Pasarlo y este. Ya encima de las manitas. Sí, sí. Vale. Pues hacemos eso y en la mesa comemos y me cuentas más cosas, ¿vale? Hay que poner la mesa, ¿eh? Enseguida vamos a ponerla. Muy bien. Martín, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a preparar unas carrilleritas de charri. Una. A ver, ¿y por qué me has traído aquí a la sociedad teniendo tú ahí el barra abajo? No, esto no es la sociedad, sociedad, no. Esto es choco, ¿eh? Es el choco. Esto es el choco del pueblo. Ah, sí, ¿eh? Esto era de las antiguas escuelas. Sí. Y cuando... Pues yo qué sé, ni me acuerdo en qué año. Creo que mi mujer Alasne hizo sexto en... quinto o sexto, le bajaron ya para abajo. Sí. Y encima justo ahí estaba la... la... donde vivía la maestra. La casa de la maestra. Y poco a poco el pueblo... El pueblo fueron... y fueron preparando y fueron haciendo... Para... en fiestas primero eran en la casa cural y luego prepararon un poquito esto y con lo que se va sacando en fiestas, pues se va reinvirtiendo en el choco para utilizar todos los del pueblo y tener un local donde pueda juntarse. A ver, a ver, esto es algo especial. O sea, no es una sociedad, es un choco comunitario del pueblo. Comunitario del pueblo, eso es. Ope, ¿y quién mantiene esto? ¿Cómo, cómo...? Esto se autoabastece. Cuando haces una jamada, pues se utiliza, pagas algo por la utilización. Y eso, pero a ver, eso normalmente es simbólico, pero... Vale, o sea, el local es de la escuela entonces, ¿no? No, el local es del pueblo. O la del ayuntamiento. No, es del pueblo. ¿Del pueblo? El pueblo, de la junta vecinal. Martín, ¿y tú has nacido aquí, en Zollo? Yo no. No. ¿Y entonces, de dónde eres? Yo de Bilbao. ¿De Bilbao? De Altamira, perdona. Ope, ¿y cómo se lleva? Que si no me matan en el barrio, es la hostia. Y que vaya cambio, ¿no? Tú, de vivir en la ciudad ahí, rodeado de coches, casas, lo otro, venir aquí, ¿qué? ¿Qué tal fue el cambio? El cambio... complicado. Complicado, ¿eh? Complicado. Con 30 años, yo en casa no estaba ni medio minuto. El tiempo que tenía libre estaba en el barrio, tomando potes con la cuadrilla, haciendo cosas. Y llegas aquí, acabo en 10, iba a salvar, abajo, y te encontrabas, pues la gente era gente mayor. Y no estás acostumbrado, yo no estaba acostumbrado a relacionarme con gente de 70, de esa edad. Decía yo, aquí, esto no es para mí, esto no es para mí. Me encantaba el sitio, pero ya te digo, ahora mismo no me voy a otro lado, ni aunque me echen con agua durmiendo. O sea, ya has echado aquí el ancla y aquí te quedas. No, al final, aquí cuando quieres lío, en un cuarto de hora estás en Bilbao y tienes el lío que te dé la gana. Pero en Bilbao no pueden tener la tranquilidad que tienes aquí. Seguro que también nos guiáis aquí mismo, ¿no? No, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Martín, ¿y desde cuándo llevas aquí? ¿Cuántos años ya? Yo me vine a vivir a Zollo el 31 de mayo de 1999. ¿El 99? ¿20 años ya? Sí, sábado de fiesta de Altavira. Y me has dicho que viniste con... con 30 años. Sí, 30 para 31. ¿Cómo caes aquí? ¿Cómo caigo? Sí. Pues, ¿sabes? Como cae todo el mundo, al final. Las mujeres nos llevan donde nos da la gana. Vale, vale. No, a ver, yo trabajaba... Yo conocía a mi mujer trabajando en una empresa abajo, en una lavandería. Y empezamos a salir en cuadrilla, no sé qué. Pues, al final, una cosa lleva a la otra. Y cuando me dijo, oye, los hermanos están haciendo casa. Y hay un hueco. Nos apuntamos, pues, vale. Y nos empezamos a hacer la casa, poco a poco. ¿Y qué? ¿Has tenido familia? ¿Has tenido hijos o qué? Sí, un chaval. ¿Un chaval tienes? ¿Cuántos años tienes? 16 años. Oh, edad peligrosa, ¿no? Sí, pero bueno. Aquí la gente, los de aquí del pueblo, prefieren andar en moto que andar en botellón. Así que, aunque salga un poco más caro, es mejor. Sí, ¿no? Ahí peligroso también es eso, ¿eh? Lo de la moto también es peligroso, ¿no? Peor el botellón. Y, Martín, ¿y el gusanillo de la cocina, el mundo gastronomía, de dónde te viene a ti? Bueno, nosotros en casa éramos seis hermanos. ¿Seis? Sí, sí. Da igual que yo. Y claro, la madre, en los inviernos que hacía antes en Bilbao, cualquiera nos paraba en casa. Aquí era una batalla acampar. Y la madre, cuando no nos ponía a hacer una cosa, nos ponía a hacer otra. Un día hacías pastas, otro día hacías no sé qué, otro día hacías no sé cuál... ¿Y eso en casa? En casa. Y al final vas cogiendo, te va gustando, luego estudié hostelería en Gallaca, ¿no? Ah, vale. Y bueno, ya aquí hemos acabado. Bueno, Martín, vamos a ir rematando el plato, que esto ya está cogiendo hechura. Sí. Y luego me tienes que contar cómo coges el bar y cómo haces la jugada esta de adaptarte bien en el polvo, ¿vale? Bueno, sin pegas. Vale. Vaya choco tenés, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal. Ya les gusta a la gente. Y a menudo estamos aquí. Casi todos los días por la mañana me viene algún amigo que otro, bebemos la botellita de clarete y comemos unas sardinas, unas anchoas, chorizo o tocino. O sea, alimento del bueno, ¿no? Alimento es bueno. Vegetarianos no sois. No, no, no. Bueno, ensaladas de tomate y cebolleta sí hacemos bastante, porque cogemos en la huerta y ya está. ¿No entiendes eso? Pero combinas, combinas con todo, ¿no? Combino con todo, bien. Voy a ir cocinando, ¿vale? Sí. Tenemos aquí chipirones a lo pelayo, algo muy típico de la costa. Entonces, voy a pochar la verdura y luego vamos a acompañar con unos pimientitos. ¿Qué te parece? Osondo, muy bien. Osondo. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? ¿La carne, el pescado, la verdura? Hemos sido siempre cazadores. ¿Eres cazador? He sido un poco cazador. Hemos tenido el coto en Villadiedo durante igual 35, 40 años casi. Vale, pero teníais que ir hasta ahí a cazar. ¿Aquí no había caza o qué? Aquí qué va a haber. Aquí, pues, cuatro tortos, alguna mal bici. A mí me gusta tirar, andar en el campo y tirar a vuelo. Si te salen liebres, conejos y eso también. Pero no he sido de caza mayor. No, ¿eh? Más pa, pa, más habilidad y rapidez o qué. Exactamente. En cambio, me han invitado muchas veces para que vaya al jabalí. Bueno, yo no tengo paciencia para estar en una... Tres días para hacer dos tiros, ¿no? Para echar dos tiros, pasando frío. Ni ver no quiero la caza de estar esperando quieto. Me aburro. Sabino, ¿y tú naciste aquí y fuiste aquí a la escuela? Sí, hasta los 13, 14 años. Y luego también íbamos en particular, también he andado en Miravalles y eso. Y ya, a los 14 o 15 años fui al colegio San José de Basauri. Los clérigos de San Viator llevaban. Y había escuela de artes y oficios. Estábamos medio día en Baskonia y medio día en la escuela. ¿De una casa pudiente eras o qué? Porque todo el mundo no podía antes ir a estudiar, ¿no? No, no, pero empezábamos igual 30 o más y terminábamos 14 o 15. Dice, no creas que los reiles daban candela, ¿eh? Sí, ¿eh? Todos los años nos llevaban, luego los reiles montábamos en el tren en Ariz y nos llevaban a ejercicios espirituales. Pero el primer año, pues visitábamos la empresa Lambreta o lo que sea. Y luego, pues, otra vez montaron Neibar en Ernesto y en el tren de Lurola a Aspeitia. Y allí te ponían una habitación como esta de grande, con un crucifijo en una esquina, una cachojama. Y solos allí. Y luego nos salíamos. Teníamos tres pláticas o cuatro. Y salíamos por el patio. Tienen un zarra grande, ¿eh? Y que no se podía hablar uno con el otro. Y éramos así leyendo como que hacíamos algo a la vuelta. Ya veníamos en el tren ligando después del ejercicio. Sí, claro. Es que no lo hacemos. Así es la vida. Así es la vida. Así será. O sea, que te formaste en el mundo empresarial, ¿no? O sea... Bueno, hicimos el oficio. Fui trazador en Baskonia. Fui de los oficiales más jóvenes que hay. No sé si me hicieron con 24 años oficial de primera, de trazador. Y luego no me querían hacer maestro del taller de ajuste. Hice una exposición y fui de delineante a Famesa. Una empresa que estaba en Arrancoteaga. Fabricaciones metalúrgicas. Y tenía de pinche en la oficina a Félix Zubiaga, el futbolista. ¿Sí? Ahí. Oh, no, oh, no. Y calla, calla, pues. Me regaló. Me regaló cuatro entradas el día que vino el Madrid. Y sabes que metió... No sé si tres goles metió él. Cada gol que metías... ¡Ahí, no! Me hacían. Sí, sí. Estaba... Sí. Oye... Qué buena, ¿eh? Y bueno, pues así hemos pasado la vida. Te moviste mucho de joven de un lado a otro. ¿No? ¿Dónde te quedaste? Y luego dije, esto puedo empezar a poner yo. Aluminio ya conocía cómo se hacían, inyectaban todo eso y tal. Y una empresa quebró en Manlleu, en Barcelona. Fui allí y le dije, bueno, ¿qué está dispuesto a dar usted por estas máquinas? Por estas máquinas doy 325.000 pesetas. Al día siguiente me llamaron y le dije, las máquinas son para usted. ¿Y cómo arreglamos esto? Pues, yo si quiere, porque ahora no tengo suficiente dinero, no sé si le hice 10 letras de 30.000 pesetas, le mandé a Zetas por el Banco Vizcaya de Miravalles y así empezamos. Jope, o sea, que luego entonces compraste esas máquinas y emprendiste tú como empresario. Sí, pero no había pedido la cuenta en el otro lado y eso. Esto todo me lo tienes que contar mejor. Vamos a rematar el plato y la mesa me cuentas, ¿vale? Venga. Qué poco has tardado Joseba en calzarte un delantal, ponerte en modo su caldari y empezar a hacer esos chipirones pelayo mientras Sabino le daba un buen repaso a su vida de 85 años. Bien sabes que en las cocinas no solamente se hace gastronomía, también se cuecen buenas conversaciones. Solamente hay que imaginarse todo el bullicio de hijos y nietos en la cocina donde Villori, cada domingo, prepara la comida para toda su prole. La gastronomía de las amamas es siempre uno de los mejores reclamos para juntarse, con esos sabores y olores que luego, en la mesa, se disfrutan en familia. Vitori, ¿cómo estamos aquí, eh? Muy bien, muy bien. Guau, y esto es un homenaje al cherry de casa, ¿no? Eso sí, eso sí. Guau, voy a servir esto que tiene una pinta. Y Vitori, ¿tú has vivido toda la vida aquí? Toda la vida, en ese caserío de abajo, ahora con el árbol no veis. ¿En ese baserío? ¿Pero has nacido ahí o has nacido? Sí, no, 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 he nacido ahí. ¿Has nacido ahí todo, eh? He nacido ahí en el bazar. ¿Y qué tal la infancia por aquí? Bien. No habrá cambiado mucho, ¿no? Hombre, lo que ha cambiado, como del agua al vino. Sí, eh. Mucho, mucho. ¿A mejor o a peor? A mejor. A ver, cuéntame un poco, ¿qué hacíais aquí en la infancia? Me has dicho antes que trabajáis un montón, que teníais un montón de rabo. Un montón, primero en la escuela, y luego pues trabajábamos en la huerta, claro. En la huerta de todo hacíamos. O sea, no parábais. En la juventud, sí, trabajando en la huerta. ¿Y la escuela la teníais aquí o teníais que ir a otros? Sí, sí, no, 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 la escuela aquí en Zollo, todo lo hemos tenido. ¿Ahora hay escuela aquí? No. No hay escuela. Ahora van a Rancoidiaga en la escuela. Vale. Pero lo demás, todo no... Pues oye, aquí muchos años, la escuela toda la vida. Sí, he vivido yo aquí y he ido a la escuela aquí. ¿Y los haitás aquí entonces se dedicaban a la agricultura? Sí, mi madre pues todo en la huerta. Mi padre ha trabajado también fuera. Vale. Y luego fue guarda de las aguas de Basauri, que había unas presitas pequeñitas por ahí, por los barrancos, que también iba yo a hacer el recorrido, decíamos. ¿La acompañabas a la Itao o ibas...? Ibas sola. ¿Sola? Sí, 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 sí. Porque había unas parrillas que aquello se llenaba de hojas, por ejemplo, en otoño, y se cerraba el paso, entonces no iba agua, sino limpiabas aquello. Y había que ir a abrir. Había que ir a abrir. ¿Y te mandaba a la Itao o ibas tú? Hombre, yo por mi cuenta no iba ahí. Me mandaba. ¿Con cuántos años te mandaba? Pues te diría, pues, catorce años, trece, catorce, como quinta, ahí sí. ¿Y estás lejos de aquí o cómo ibas hasta ahí? Sí, sí, sí. Hay unos barrancos por esa zona. ¿Y cómo ibas hasta ahí? Andando. Andando. De monte en monte. De monte en monte. En monte en monte. Maquilla artuta, venga. Y ahora también, oye, ahora ya todo en coche, pero a Miravalles siempre hemos ido andando. Sí, eh. Aquí teníamos un atajo y íbamos andando, que le llamábamos por la dinamita, pero todo andando. Hacer recaudos, íbamos con albarcas y allí en San Román, que le llamábamos, cambiábamos el calzado y luego ya zapatos para Miravalles. ¿Ah, sí? ¿Pero qué llevabais encima? ¿O teníais allí un chocito donde guardabas? Había un caserío que nos dejaban, allí nos cambiábamos y nos dejaban. Ahí poníais guapos, guapos y venga, al pueblo. Al pueblo. ¿Y aquí tan arriba teníais agua y todo para lavar? El agua nos pondría, pues, ¿qué? Hace más que cincuenta años que nos pusieron agua. Pero antes, sí, se sentó también igual. Pero antes teníamos aquí en un barranco, ahí abajo, una fuente. Sí. Y en el otro lado teníamos también otra fuente. Y había que ir a por el agua para el ganado, para los animales, para vosotros, para cocinar, para todo. Sí, para todo, para todo. Los animales llevábamos por delante al río. Vale, o sea, ellos iban al río, bebían del río. Y luego en casa ya no había. Pero vivíais aquí como hace 300 años, ¿no? Pero vivía todo el mundo, o sea, que no echábamos nada de menos. Porque vivía todo el mundo así. Claro. Pero en poco tiempo ha cambiado mucho esto, ¿no? Ha cambiado, bueno, ya te he dicho. Pero muchísimo. Para mejor, ¿eh? Para mejor, ¿no? Sobre todo para la mujer. Porque me imagino que una de las cosas muy diferentes de ahora, que antes las chicas hacían un camino, los chicos otros. Era una vida paralela, pero muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta íbamos a misa y a un lado los hombres y a otro lado las mujeres. ¿Y el marido era de aquí también? De aquí, de este caserío. ¿Ah, sí? O sea, mucho no te volviste tú a un carnovio, ¿eh? No, no, no. De este caserío era. Y cuando les cuentas a los nietos de cómo vivíais, ¿qué dicen? Pues ni creen. Ahora, como se quejan tanto, ya les digo yo, no para mucho tiempo, pero seis meses debíais de tener lo que era entonces y vivir como entonces. Para valorar lo que tenemos ahora, ¿no? Eso, eso. Porque no valoran, claro. Creen que viven más todavía. Y viven como Dios. Claro. Bueno, Vittori, vamos a seguir comiendo. Sí. Eso sí, luego quiero ver la huerta, que se ve de aquí, la tienes muy chucuna. Sí, sí, sí. Y vamos a hacer un chin chin. Está preciosa. Por tollo y por tu género. Eso. Vaya paraje tenemos aquí, ¿eh? Vaya sitio. Espectacular. Espectacular las carrilleras que estoy viendo ahí. También. ¿Eh? Voy a pintar. Hasta la compañía y todo. Eso es, eso ya inmejorable. Me tienes que contar, porque una cosa es venir aquí a Zollo a vivir, pero otra cosa es ya montar el bar y ser parte del pueblo. El bar estaba montado ya. Estaba montado. Sí. Y ser parte del pueblo en este pueblo no es complicado, ¿eh? Y menos, pues al final, si la mitad de la familia es del pueblo, de la jefa, no te echan ni con agua. Sí, ¿no? Vale. Pero ¿cómo arrancas con el bar entonces? A ver, estaba montado, pero ¿tú cómo lo coges? Llevaba… Un primo de Alasne llevaba el bar. Y aquel ya… Alasne es tu mujer. Sí. Vale. Y cuando aquello, el hombre que iba a dejar, cogí un camión y dije yo a la jefa, oye, para trabajar para otro, más cerca de casa, imposible. Me miró así con un poquito más y dije, ah, pues bueno, pues también te razón. Pues ya aquí me metí. ¿Y cogiste el bar? Sin pensar mucho, ¿eh? Sin pensar. De un día para otro… Así hay que hacer las cosas, ¿no? Bueno… Siempre hay luego momentos para ir para atrás, ¿no? Pero hay que mirar para adelante. Siempre, siempre. Eso está claro. Y has dicho que hace ya 20 años que cogiste el bar. No, 16. 16, vale. En… 4 de agosto del 2003. Cuando nació el hijo entonces, ¿no? Cuando nació el chaval, sí. Cuando nació el chaval, sí. Vale, vale. Nacer el chaval y… ¿En quién te da más trabajo, el chaval o el bar? Ambos por igual, ¿eh? Ambos por igual, ¿eh? Ambos por igual. Y tú cuando montaste el bar o cuando viniste, ¿qué ha habido, siempre un bar o ha habido otro? Yo que me acuerde, yo hace unos 25, 30 años que ando por aquí, solo ha habido un bar abierto. Luego en fiestas, pues el choco. Vale. Pero lo demás, solo uno. ¿Cuál es el día ese de fiestas? Las fiestas son… Aquí las fiestas son San Martín, el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Y las famosas son las morcillas. Es decir, la monzolla y las morcillas es el plato estrella de fiestas… Claro, porque San Martín es una, el día de la matanza, ¿no? No, el día de la matanza, en su día se hacía… Sí, ahora ha cambiado todo eso. Pero bueno, la tradición sigue… Sí, se sigue manteniendo. El 11 de noviembre es el día más bonito de las fiestas. Perfecto. Para ti será un día especial también, ¿no? Siendo Martín, el día de San Martín… Hace tiempo ya que no sé cómo es el día de San Martín sin trabajar, así que… Bueno, bueno… Es el día que más trabajas. Sí, eh. Viene mucha gente de fuera, la gente es gente conocida, gente que del pueblo… Aquí en este pueblo antes vivía mucha gente. Vale. O sea, la gente retoma y viene a pasar ese día… Ha habido hasta, creo que son unas 400 personas viviendo. Es decir, que al final la gente retoma, viene ese día, se juntan… Ese día es como un funeral, pero en fiestas. Bien, bien. Vale. ¿Y cómo lo ves el pueblo? Me has dicho 400, ahora 115, que va bajando mucho la gente… Nos han permitido edificar, han sido más laxos con la ley de edificación y bueno… Nos han permitido poder repoblar el pueblo, digámoslo entre comillas. Ok, ok. Y Martín, ¿cómo es la gente de aquí de Zollo? Eh… Sin entrar en compromisos, eh. No, 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 sin compromisos, eh. No, no, sin compromisos, no, no. Hostia, ya, es lo que faltaba. Me cago en Dios, me queman en la taberna. No, aquí la gente, al final, son gente muy sana y muy amigos de sus amigos. Ah. Es decir, el prototipo de Euskaldun. Es decir, al final, Dios, si eres mi amigo hasta la muerte, ya está. No hay más. Como somos, todos más o menos. Como hay que ser, ¿no? Como hay que ser. Digámosle, eso es. Y dejándolos del pueblo a un lado, ¿tú tienes días libres o qué haces tu tiempo libre? ¿Te gusta cazar, te gusta ir a pasear, vas a la playa? Disfrutar de la familia. Disfrutar de la familia. Que es lo más complicado. De la familia toda. Es decir, al final, de mi mujer, de mi ama, que ya tiene una edad, de los hermanos. Intentar estar lo máximo posible con la familia y con los amigos. Con eso es suficiente. ¿Y en casa qué? ¿Te toca cocinar con la familia o qué? Tú, siendo el cocinerillo, tendrás que hacer algo, ¿no? Cada uno tiene sus roles. Yo cocino y ella hace otras cosas. Es decir, al final, está todo repartido. Ley de paridad. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un chin chin. Por Zollo. Por el bar. Y que sigas muchos años más. Orio que te ha. Por la humildad que tiene Martín, no le da importancia a la labor que hace en el pueblo. Pero tener el único bar de Zollo ya es mucho. Porque es una de las referencias de sus vecinos y vecinas. Y si además, la gastronomía que ofrece son platos caseros como esas carrilleras de cerdo, todavía más. ¡Oh, na! Antes se decía que la familia que rezaba unida, permanecía unida. Pero si lo traemos a nuestro terreno, Joseba, hay que decir que la familia que come unida, permanece unida. Un buen pegamento familiar son las comidas de las amamas, como es el caso de Bichori, que te ha llevado al lugar donde empieza a cocinar, su huerta. Bueno, Bichori, ¿qué tenemos que hacer? A ver, coge la... ¿Qué chucuna tienes la huerta? ¿Qué chucuna? ¿Cuánta piperra tienes aquí? Un montón, un montón. ¡Jope! Piperra, patata, tipuliña... Para toda la familia. Aquí se coge para toda la familia. Danetidakasub. Danerik, danerik. Howell sos. ¿Pero esto qué es? ¿Para dar a comer a medio Bilbao o qué? No, no, no. Esto todo es para casa, para la familia. ¿Para casa? Para los hijos y para todo. Tus hijos no van a la frutería, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Hacen de todo también, ¿eh? Pero aquí tomate también luego embotó. ¿Tomate embotó? ¿Tomate embotó también? Sí, sí, sí. Para todo el año. Choliceo, tomate... Todo, todo. Vainas también. Vainas también embote para todo el año. ¿Y flores también tienes o estas...? No, flores no. Yo cosa que da provecho. Si no... Provecho. Si no, nada. Si no, vaina. Vale. Las flores son muy bonitas, pero no dan provecho, así que yo nada. Vale, perfecto. Así mismo. Luego ya les ato yo. Venga, barro. Vale. Igual te traigo aquí de obrero, ahí. Ya está, vale. Muy bien, muy bien. Venga. A por otra. Pues la huerta da mucho curro aquí para todo lo que tienes, ¿no? Bueno... ¿Haces tú sola todo esto? Sí, sí, como entretenimiento. Si vienes un par de horas al día, no hace falta ni un par de horas tampoco. No, no, no. O sea, esto para los jubilados viene bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Para la cintura, para esto, o sea... Para todos. No, como entretenimiento también, ¿eh? Hombre, se trabaja. Ya me dicen, ¿cómo pones tanto? Pero a mí me gusta. Pero a ti te gusta, pero a tus hijos les gusta más que pongas tanto. Ah, eso sí. Pero a ellos no, a ellos no les va la vuelta, ¿eh? ¿No les va la vuelta? No, no, no. Pero te echarán una mano, ¿no? Bueno, el hijo sí, pasa en el trator, saca la basura, me acompañan a sacarlo con las patatas. Pues igual no les dejas ni tú que toquen mucho, ¿no? No, es que no han salido nunca. No han salido nunca. O sea, que al no hacer nunca, pues no. Como trabajan todas por ahí, no dicen que ni hablar. Ni hablar. Tienen otra forma de vivir. Ay, mamá. O sea, que tú eres una señora activa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. A mí me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. No, afuera, aparte, oye, yo dos días hago en casa o tres igual que no he venido porque ha llovido. Solamente, a ver, doy una vuelta. Vengo y le doy una vuelta. Ay, qué bonita está la huerta. Ya. Ahora para que llegue ahí. Y entre la casa, dan de comer a los niños, la huerta, los niños, los hijos, que ya no son, ya no son niños. No, no, ya. ¿Ya tienes tiempo libre para tus socios? Tengo tiempo, sí, sí, sí. Sí. Y cojo cuando quiero. Vale. Hoy mismo voy a comer a Miravalles. Así, ¿eh? Que nos juntamos con las de Zarátamo una vez al mes. Que echáis partidas de cartas. Y no, a la tarde echamos la partida, vamos a comer al bar. Sí. ¿Apostáis algo en la partida? No, 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 no. No. En Zollo también jugamos a cartas. Pero así todo nos gusta ganar, ¿eh? No hacemos a dinero. Pero ponemos un tanto al mes y luego hacemos unas comiditas en el bar. Vale. O sea, os lleváis el orgullo que no es poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con las de Zarátamo vamos todos los meses a comer a Miravalles. Ah, vale. Hoy nos toca. Bien. Sí, sí. O sea, que ya, si queremos ya sacamos, porque esto no es obligación. Esto es devoción. Vale, vale, joder. Hago porque quiero. Nadie me manda. ¿Y a Miravalles qué bajas? ¿Con montes andando o ya no? No, no, no. Tengo aquí los hijos. Siempre hay alguno que lleva. O sea, te llevan los hijos. Sí, sí, sí. Vamos con eso para abajo y... No, muy bien. Bueno, Bichori. Vamos a seguir con la huerta que hay mucha gente que tiene que comer de aquí. Pues sí. Que sigas muchos años más cuidando de la familia tan bien como lo has hecho hasta ahora, ¿vale? A ver si tenemos salud que hasta ahora ya hemos tenido y eso es lo que nos hace falta. Ya nada más. Be kind. Sondo. Vamos a seguir clavando cositas. Venga. Bueno, Sabino, ya hemos llegado el momento deseado, ¿eh? A comer algo. Ya ha sido hora. Ya es hora, ¿no? Ya tenía apetito. Me has contado antes que te moviste mucho. He visto que te moviste mucho en las empresas, pero luego ya montaste tu propia empresa. ¿De qué era la empresa? ¿Qué hacías ahí? Fundición Inyectado de Aluminio. Joder. Que era empresa grande. ¿Cuántos trabajadores teníais? No teníamos muchos. Tendríamos alrededor de 25 o de 30, pero luego hacíamos tantas piezas que ya ni recuerdo, porque ten en cuenta que eso lo dejé después del 83, después de la riada. Y luego cogimos el tema de lo de Santander a cuenta de un cañón que nos dejaron. Ah, sí, ¿eh? O sea que luego el Santander ahora es otra empresa lo que tienes en marcha. Sí. ¿Y a día de hoy todavía está en marcha la empresa? Sí, sí, sí. Estamos trabajando bastante bien. No hacemos las cámaras. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Todavía estás trabajando a día de hoy? Bueno, yo no, yo no, ¿eh? Yo no. Pero llevo el hijo. Pero ayer también estuve allí. De repente cuando voy... O sea, tienes que andar ahí todavía observando, ¿no? Estás controlando. No, no, no. Pero no les hago ni... Que haganlo como quieran ellos. Ya no me meto en laberintos de esos. Un hijo te lleva a la empresa, ¿no? Sí, el pequeño. ¿Cuántos tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Tendrás nietos también, entonces? Pues nietos tengo ocho. Ocho nietos, ¿eh? Joder. Y, además, algunos muy buenos estudiantes. Vienen como el abuelo, entonces, ¿no? Bueno, no se sabe esto. El abuelo está un poco cascado, pero... No ha andado mal. En matemáticas era bueno. Sí, ¿eh? Sí. Aquí con este sol, ¿por qué no te pones una chapela? Pues, mía, mal no me va a venir porque no puedo ni mirarte casi del resol y del mantel que está blanco, blanco. Buah. ¿Y por qué tienes tantas chapelas? ¿Tienes muchas o qué? Ya tengo viejas enseguida, pero tengo más. Tienes más, ¿eh? No. ¿Te gusta llevar boina, entonces? Siempre llevo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Soy del club de la chapela de Alcurrito, hace 25 años o más, seguramente, y desde entonces casi no quito la chapela. El verano, si hace calor o lo que sea, igual no pongo, pero... Lo demás siempre es la chapela. Y la chapela dicen que te quita una prenda, ¿no? Que te aguanta el calor en la cabeza. Exacto. La chapela es buena para el invierno, porque... Y para el sol también, ¿no? Los catarros se cogen o por los pies o por la cabeza cuando se mojan, ¿eh? Ahí hay que andar con mucho cuidado. Hay que andar fino y tú ya andas fino, ¿no? No creas, no creas, no creas. La mujer me suele echar de vez en cuando una bronca que no me cuido nada y eso, pero... Aquí estamos resistiendo la avalancha. ¡Hondo, hondo! O sea, eres amigo de la chapela. Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué hacéis? Ahí no hacemos más que a la mañana tomar unos blancos, luego comemos, luego igual alguna partida, pero por regla general canturriada. Canturriada. Una canturriada de otra canturriada y así pasamos la jornada. Y a eso de las seis o seis y pico de la tarde para casa. Sabiño, y con todo lo que te has movido, ¿nunca se te ha ido, nunca te han entrado las ganas de ir a la ciudad a vivir, a Bilbao o...? No podría vivir. Yo creo que en esos rascacielos donde, si salen todos, no entran ni en la calle ni de canto, no quisiera ni vivir. No, no. A mí me gusta esto, la soledad. No, no es la soledad. Yo voy todos los días a alternar por ahí. La tranquilidad que se palpa aquí, ¿no? La tranquilidad. Me gusta, además, porque he nacido aquí. Tú ya sabes que la cabra tira su pasto. Pues eso nos ocurre a todos. Pues vamos a hacer un chin chin. Y cuéntame, cántame una Bilbao y nada de estas. ¿Qué tipo también? La que quieras. Los serenos de chuzo que a Bilbao le guardaban, tomaban los chiquitos y con nosotros cantaban. Y en cambio los de ahora sí que hay diferencia. Usan porras de goma, montan en bicicleta. Bilbao, Bilbao, Bilbao. Ay, cómo has cambiado. Las colombianas y el flamenco de ti se han apoderado. Ya no se cantan. El boga, boga, ni un inglés vino a Bilbao. Solo se cantan canciones extrañas. Y lo nuestro olvidado está. Venga, opa. Como vemos, todo es posible en Historias Abocados. Ahí está el Guipucci y Joseba atreviéndose a cantar una Bilbao y nada. Te dejas llevar, compañero, y eso es porque te entregas. Y en Zollo, Sabino te ha llevado a dar una vuelta por su larga vida de 85 años. Un viaje ilvanado en muchos capítulos, llenos de recuerdos y vivencias, que ha compartido contigo. Martín te ha llevado a Zolloco Taberna, el único bar del pueblo que da servicio a vecinos, vecinas y visitantes, con excelentes comidas, de las de toda la vida. Y Vitori te ha llevado a su cocina y a su huerta para enseñarte que mientras esta mamá siga cocinando, su familia se seguirá juntando alrededor de la misma mesa. Dejarse llevar a Arguiñano es así de fácil cuando los habitantes de los pueblos de Euskal Herria te lo ponen en bandeja, como te lo han puesto hoy en Zollo. ¡Chac!